Ya lo hizo Gallegos, Markelli, Áviles, Laureiro, Gallegos, se apuró, gol, gol, uruguayo, gol, 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 gol uruguayo, Sebastián Gallegos, ayudó el arquero, le picó mal, la pelota al guardameta, Cristian Bonilla, Gallegos abre la cuenta para el equipo uruguayo, gana la sub-17 celeste, 1 a 0 frente a Colombia, Gallegos el gol. La cara de Marcenaro en el banco de suplentes, lo dice todo, el profe Piñatares, Carrera, el que a hierro mata, hierro muere, Díaz. ¿Cómo fueron los goles de Colombia ante Ecuador? Fueron así prácticamente, errores terribles del arquero ecuatoriano, se las mandó para adentro prácticamente, y acá le picó muy mal, se confió el arquero Bonilla, uno de los menos vencidos del campeonato, y se ríe Gallegos pero festeja. Tranquilidad para Uruguay.